No mientas más Si ya no hay razón Se queda en el cielo Y no siento dolor Este momento Debería llevar Mi voz campeana Es mejor por mi vida Se fue a pagar Tu es de amor Después Solo en el final Tu asumir No crees de inverno Al que no crees de amor La primavera A darle tu amor No desescusas No tienen razón Pero quiero que llevo a espiarme este amor No te preocupes Tu no podrás ofrecer Porque ahora Al fin seré feliz Igual que tú Pienso que podrás Este amor Que al fin No nos hace sentir Es No querer confesar No te preocupes Que al fin No te preocupes No te preocupes Con estas excusas no tienen razón También a mí llego a estirarme este amor Con el preocupense que yo no vuelvo a sufrir Y lo que ahora al fin seré feliz Igual que tú piensas que tú no volvías Es mi amor que al final no nos hace sentir Es no querer confesar lo que dijo El comento del final Igual que tú no volvías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!